Hoy tomaremos una clase llamada Grappling, es por eso que Tomás nos va a explicar de qué se trata. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, el Grappling es básicamente un arte marcial híbrida, basada en artes como Judo, Jiu-Jitsu y lucha grecorromana, donde lo que se enfoca es en la sumisión del oponente, ya sea en el piso o estando de pie. El Grappling es la base de lo que hoy se conoce como artes marciales mixtas, lo que vemos como UFC o en algunas otras ligas de artes marciales mixtas. Entonces aprendemos a lidiar con la presión, eso es muy importante, la gente aprende a liberarse del estrés entrenando y aprende a manejar esas situaciones difíciles. Vamos a iniciar esta clase. Ahora, con esta mano vienes y agarra tu muñeca, tu reloj, así. Ahora, con esta mano la vas a pasar por abajo de tu brazo y agarra tu pultera. Perfecto, levanta tu brazo hacia donde estoy yo, da un paso y lo llevas hacia atrás. Un paso para acá y lo llevas hacia atrás. Igual, vamos a trabajar, guillotina desde aquí, entrando igual al kimura. Uno, dos, pone mucha fuerza a él, lo único que hago es pasar esta mano por aquí, envuelvo el cuello, es asegurar mi mano por encima y jalar el codo hacia el cielo. Esto se llama posición de guardia. ¿Por qué? Porque para mí, aunque parezca mentira, llevo más ventaja que él estando arriba. Este tipo de sistemas son muy utilizados en todas partes del mundo. Muchos de estos sistemas de grappling o agarres son luchas tradicionales de una etnia o región. ¡Gracias! ¡Gracias!